Hola a todos, aquí Tori22080 Vamos a empezar con el capítulo número 15 de Ataista Si os acordáis, el número 14 fue corto, pero fue muy muy intenso Me mataron unas cuantas veces, por decir unas cuantas Llegué a una zona que estaba llena de infectados, de esos que corren un montón Y se ponen y tal como rotos Y acabé, vamos, acabé con aquellos puestos de corbata, como puedo decirlo de una buena manera Vamos a, en vez de ir por la misión principal, vamos a intentar hacer la fortaleza de Dios Vamos al taller de Antonio A ver los encontramos Me parece que pronto voy a tener que cambiar unas cuantas herramientas, a ver si consigo agarrar algo Y entonces Cambiaremos esta porque esta lleva ya mucho tiempo Y aunque son fuertes, seguro que otras harían mucho más daño No, no lo más Chaciendo Vamos a hacer Trabajo Puebas A ver Escucho uno Cualito Venga, a ver No me amaré esto de la hechaze Uno apestado, dos apestados Corre 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 Estos me ponen pero de los nervios, es que son Te vuelto a pasar. Escucho ruidos por ahí, pero... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Wow! ¡Jojojo! ¿Qué pasa? Mira, mira. Mira la sangre que sigo por abajo o por aquí. ¡No! 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 Acércate. Se lo ponte este malo De la mejor manera Vamos a ver que hay por aquí No, Antonio estaba ahí No sé que puedo ir Bueno, ¿no? Bueno, pues vamos por aquí Y si voy... No, no me dejan Ah, entró Necesitamos tomar algo Más Vamos a buscar ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene que ocuparse de esto? ¿Pero qué ha pasado? No hay nadie más Esto es muy suave en realidad Está viendo una bombona por aquí No hay nada No hay nada Llevo las herramientas a Bruno No hay nada por aquí Revuelve salvaje No sé lo que será esto Bueno, vamos a ver Esto donde está En la iglesia, ¿no? Porque si me va allí Y quería fortificar aquello Pues sí En la iglesia Y aquí creo que no había mapa O sea que me voy a ir directamente No hay nada No hay nada No hay nada Si alguien puede escuchar esto Hemos tomado la estación policía La ley está desaparecida Y estamos en cargo Y si estás buscando ayuda No se ve aquí No podemos ayudarte No hay nada 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 Hace el llanto hay muchas calaveras rojas Y está este con las manos así y no me gusta nada Cuando se pone así no es que hay algo ¡Gracias! ¡Corre! 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 ¡Joder! ¡Buah! ¡Buah! No voy a repetir la misma palabra de siempre. No entiendo lo que ha pasado. Bueno, uno. Y otro. Fuera. De aquí, no hay nada. Tengo que dejar de cogerlo. Vale. Perfecto, sigamos. Vale. Eso ha sido una buena jugada. Vale. 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 Si estás buscando ayuda, estás buscando aquí. No podemos ayudar. Dale. ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Venga, va! ¡Agachado! ¡Agachate! ¡Venga, vení! Bueno, no está mal Joder, tengo ahí Bueno, si no me da ninguna Una nueva, la siguiente la vemos con este hombre Muy bien Muy bien Oh Close to you, good people These tools will be very, very useful Yeah Oh, we have hammers But No nails he conseguido clavos, tengo un monton de clavos, creo por supuesto, mirad alrededor del vecino, busquen las espacias de truques, busquen los cuerpos de los que no están más dentro de los vivos, quizás encontrarás algo esto ayudará, pero si encuentras más, por favor, traerlos de vuelta se acertó, bien, entonces uno de los túneles de las espacias va bajo el río, lleva a la otra parte, pero el nivel de las espacias debe ser bajado primero, porque ahora mismo todo está desplazado podemos ir al edificio de mantenimiento y te mostraré lo que y cómo, pero necesitas ayudarme no me muevo tan rápido como siempre, necesito que protegerme de esos demonios, ¿verdad? haré lo que pueda lo has hecho gracias, bueno, entonces venga, te sigo, a Joseph no sé no sé dónde será esto, porque no me aparece nada en el mapa no sé si estamos lejos, si estamos cerca no corras tanto no corras tanto que no quiero perder la estamina ya no 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 es No me fastidia es que hay un matón cerca. Creo que es lo mejor si vamos hacia adelante. ¡No! ¡No! ¡Hey, espera! ¡Hey! ¡No! 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 ¡Venga, come! ¿Dónde vienes? ¡No! 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 A ver si tiene razón. ¡Huah! ¡Look out! ¡They're coming! A ver, no se puede. ¡Jua! Una goltereta que ha pegado. ¡Ah! ¡Save me! ¡Jua! ¡Ah! ¡Jua! 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 ¡Vaya! ¡Quieres se le clava el cuchillo! ¡No quiero perder! ¡No quiero perder! ¡Madre mía! ¡Pega no este ajo, Paners! ¡No! Dos veces llego ya. No, se nota que la cosa se va complicando. Ya. Adiós. 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 Es una pasada los que hay, o sea, es que no puedo con ellos, no puedo. ¿Por qué estás esperando? ¡Nos estamos casi ahí! Bueno, parece que al menos esos están muertos. ¡Es un granilón! ¡Ah! 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 ¡Oh, we're almost there! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 A ver, hasta luego. Un caete al agua. De ese a muerto. Esto no. Abre las puertas. ¿Pero cómo? ¿Cómo abre las puertas? Claro, me tiro aquí abajo. Pues supongo que sí, que tendré que ir por... Por aquí, tendré que ir, yo y yo. ¿Y a estos por qué no les afecta el agua? ¡Ah! ¿Qué? ¿Y ahora qué hago yo que me he caído aquí? Vale. Por este lado. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! No tengo ninguna granada que hice muy chulas. Bueno, como se vea que será a base de... De esto. Yo creo que lo mejor hubiera sido... ...que es una onda. ¡Suscríbete! 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 pero creo que... que ha estado bien. Lo que pasa es que estoy muy tocada, tengo la semana muy propiedad. Yo, 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 yo... Me obliga a ir por aquí y me queda muy poco, no tengo casi ninguna arma arreglada, no tengo ni balas, no tengo nada. Y si ya no encuentro en todos. No, 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 no. No, 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 no. Ya sé que está medio tumbado ahí. ¡Jajaja! Que que me carga yo a mí... Con balas, tampoco no se ve tan, tan chungo Cura 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 A ver si le vuelvo la gema. Mira, no es mala idea. 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 ¡Uff! ¡Oh! ¡Mi salvación! ¡Mi salvación! ¡Ha llegado! Estaba ya que no podía más. Crear, vamos a ver que podemos crear. De bomba. No es un lugar. No, no, no. No, no, no. 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 Esto suena chulo eh A ver Primero vamos a coger Que me puedo quitar encima Esto me lo quedo bien Y después necesito No, esto por aquí no Me voy a quitar algo por aquí Y voy ya Bombas afiladas Pues este mismo Que guapo no Que guapo no Bueno Tengo ganas de probarlo Pero No, no lo voy a gastar yo No hay problema Ahí Hola feo Hola feo Fiu 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 Eli Vamos a pillar. ¿Hay algo bueno aquí? Prohíbe fumar. Hasta se prohíbe fumar aquí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Badón? ¿Qué hay? Es una pasada. Eso es una pasada. Tengo que hacer otro de esos. Me da igual. Ya conseguiré cuchillitos. Que sean malos, me da igual. Pero voy a conseguir de esos. Si estoy bien. Si estoy bien. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Ya. Me da igual. A ver. Puedo crear otra. A ver. Está todo bien puesto. No. 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 Ok, me molaría si me hago otro cuchillo de shotbomba. ¿Para qué? ¿Para qué deberías? Cuando crea bombas. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ay ay ay! Que ven floor nadie fuerte! ¡ providers! ¡Gracias! ¡Pues vamos bien! Puedo destructivo ¡Gracias! Esto ya es broma Que no se muere De acuerdo ¡Gracias! A coger armas Me falta el machete ¿Donde esta el machete aquel? Ah, mi machete Ah, mi machete ¿Donde esta? Ah, machete Ah, aquí Un machete Un machete Un machete Un machete No hay, un machete Un machete Un machete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!